¿Qué le pasa, doctor? ¿Está nervioso? ¿Nervioso? ¿Yo? Por favor. ¿Cómo se le ocurre? Profunde respiramente, va. Estoy muy grave, doctor. ¿Grave? ¿Grave? Pues sí. Muy grave. ¿Para qué se lo voy a negar? Doctor, ¿y me queda muy poco tiempo de vida? Pues, la verdad, la verdad, no mucho. Dígame sinceramente, doctor. ¿Cuánto tiempo me queda? Bueno... ¿Qué va a hacer usted... Mejor dicho... ¿Qué iba a hacer usted esta tarde? Señora, espero que no le importe. El aparato de lavar estómago se dañó. Así que... ¿Qué? Doctor, ¿y si me regresa el dolor, qué hago? Grite, quejense, llore. ¿No? Lleos de los que me voy a pasen. ¿Qué? ¡O no 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 no! ¡No! 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 Gracias por ver el video.